Silvia Mertins, cantautora y evangelizadora católica, presenta Tu palabra me llena de gozo Un espacio dedicado a breves mensajes de la palabra de Dios, testimonios, anécdotas, oración y, por supuesto, alabanzas Síganos en nuestras redes sociales, donde los estaremos compartiendo diariamente Te invitamos a que colabores con nosotros, dándoles like, comentándolos y compartiéndolos con otros hermanos Para que también sean bendecidos a través de ellos Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima te bendigan Hasta pronto Hace ya un año, hoy 30 de septiembre de 2020 Que se nos adelantó a la presencia del Señor, nuestra querida Margarita Contreras Mi mamá del paso, nuestra querida Mague Y yo quiero dedicar este canto que en esa ocasión hice para ella, compuse para ella Que tuve la oportunidad de cantarla en su misa de cuerpo presente Y quiero dedicársela con todo mi corazón Sé que nos volveremos a ver, ¿cuándo? Pronto, no sé Pero hasta el cielo, Mague, sé que estás intercediendo por nosotros Y con un gran amor a toda su familia, a Pancho, a los muchachos A mis carnalitos, a mis sobrinos, sobrinos, nietos de allá Los quiero mucho, los extraño y espero poderlos ver pronto Un beso hasta el cielo, Mague Yo tenía en mi jardín La margarita más hermosa con gran amor Yo la cuide y cada día Pintaba de color Toda mi vida Pero una madrugada Tus suaves pasos escuché Paseándote Por mi jardín Sabía que Eras tú Mi rey Que de mi flor te enamoraste Y en un suspiro me la robaste Hoy mi margarita ya no está Entre las flores de mi jardín Claro que añade Su presencia Más sé que ahora Más sé que ahora Ella está Entre tus brazos Y que rezará por mí Y que rezará por mí Hoy embellece Hoy embellece Y que rezará por mí Y que rezará por mí En tu hogar Su perfume Su perfume Es para ti Y que rezará por mí 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!